Hay quienes dicen que para llegar a Dios es necesario hacer un montón de cosas buenas. Hay quienes dicen que basta la fe o está quien asegura que fuera de la iglesia no existe la salvación. O también están aquellos que aseguran que la iglesia es el peor camino para llegar a Dios. Entonces, número de barrio, ¿cuál es el camino para encontrar a Dios y por lo tanto para alcanzar la salvación? Pues bueno, quédate conmigo a compartir este café y te daré unas cuantas ideas. Y ya sabes, si quieres invitarme el próximo café, te dejo aquí abajo el link en la descripción para que puedas invitarme el próximo café. El punto de partida es preguntarnos si podemos conocer a Dios y claro que sí podemos conocerlo. Puedes conocerlo a través de la razón y además nosotros los cristianos podemos conocerlo con algo muy específico y muy útil que es la revelación. Gracias a esto sabemos por qué camino andar. La revelación es la comunicación de Dios al hombre a través de toda la historia y la revelación cristiana está contenida en la Biblia. Es larga y comienza con la creación en el libro del Génesis y continúa a lo largo de la historia. Y en esta revelación Dios les habla a los hombres dándoles un mensaje muy concreto. Y en cierto momento de la historia de la humanidad, Jesús, que es Dios, se hace hombre como nosotros. Y en sus palabras y en sus obras nos enseña cómo podemos llegar hasta Él y nos da unas instrucciones bastante claras para que podamos llegar nosotros a la salvación. Y eso nosotros le llamamos que es la plenitud de la revelación, porque no hay mayor revelación que Dios se haya hecho hombre para decirnos cuál es el camino a seguir. Dios, quiero preguntarte algo. ¿Por qué vinimos al mundo? Homero, no puedo decirte eso. Anda, por favor. Lo sabrás cuando mueras. Ay, no puedo esperar tanto. No sé si logras dimensionar, pero Dios, siendo Dios, se nos ha revelado plenamente y aún así hay personas que siguen sin creer que existe Dios. Y creer o vivir cerca de Dios no nos libra de hacernos preguntas como por qué hay mal en el mundo, por qué hay personas que tienen que sufrir, por qué hay personas inocentes que tienen que sufrir, o por qué sigue existiendo o siguen habiendo las guerras, o por qué la paz es difícil de alcanzar. Y bueno, muchas personas pensamos, o hay veces que se piensa, que el mal viene de fuera. Pero justamente en la revelación cristiana nos dice Jesús que el mal viene dentro de nosotros. Jesús es muy claro y nos dice No es lo que entra en la boca lo que contamina a una persona, sino lo que sale de su boca. Eso sí contamina. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Y esas cosas son las que contaminan al hombre. Entonces, volvemos a hacernos la pregunta con la que comencé el video. ¿Qué necesito hacer para alcanzar la salvación? ¿Son solamente las buenas obras o solamente la fe en Jesús? Y este es el gran dilema. Y a ver, vamos a dar un paso más. ¿Una buena y sólida relación con Jesús y una vida de fe nos exime de hacer cosas buenas? Las obras son el reflejo de la fe y de la relación con Cristo, y no el medio con el que compramos un pasaje para llegar al cielo. Por lo tanto, la fe y las obras siempre, siempre caminan juntas, no se pueden separar. Y ahora, también aquí aparece una idea que en el fondo es una tentación, que para alcanzar la santidad tendremos que ser seres perfectos y que todo el día realizamos cosas perfectas. Y eso no es así. De hecho, esto podría ser una trampa. Justamente el mensaje que nos transmite la revelación cristiana es que Jesús nos enseña que Él vino a sanar a los que están enfermos y a componer aquello que estaba roto. Por eso, llamamos a Jesús Redentor y Salvador de la humanidad. De hecho, los cristianos podemos contar con el amor, bueno, de hecho, creo que todos los seres humanos podemos contar con el amor y con el perdón y con la bondad de Dios. No porque seamos dignos, porque seamos buenos o porque seamos puros o porque nos lo merezcamos, sino justamente o precisamente porque somos peregrinos y vamos en camino, nuestro corazón anhela esa salvación. De hecho, ese libro tan bonito que es el libro del Catecismo de la Iglesia Católica, lo dice de una manera espectacular. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Y solo un Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Y de hecho, San Agustín lo dice aún más bonito. Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y hay un pasaje en la vida de Jesús que explica esto muy bien. No sé si te acuerdas del centurión romano que le pide a Jesús que vaya a su casa a curar a uno de sus siervos que está muy enfermo y Jesús acepta. Pero el centurión, que es consciente de su indignidad, le dice a Jesús, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar a mi siervo. Y tan importantes son estas palabras que la Iglesia quiso dejarlas siempre en la liturgia ecuarística, que son las mismas palabras que repetimos antes de recibir la Sagrada Comunión. Y muchas veces tenemos el gran dilema si debemos poner más atención a la fe o más atención a las normas de piedad o más atención a las obras. Es más, aún vivimos tan preocupados por la opinión de los demás que tienen de nosotros que terminamos olvidando lo importante. Y ahora la pregunta es, ¿qué es lo importante? ¿Las obras o la fe? Y lo importante es una fe que sea operativa, una fe que se muestre con obras y esa es la solución a este gran dilema. Lo importante también es comprender a Dios que nos ama como somos, con nuestras faltas, con nuestras sombras, con nuestros aciertos, con nuestros fallos, con nuestros logros y con nuestros fracasos. Los seres humanos somos criaturas, estamos formados con barro y con luz, estamos llenos de gracia y de miseria. Todos somos hijos de Dios y como lo dice el Papa Francisco, todos, todos, todos. Y eso Jesús lo dice claramente cuando manda a los apóstoles a llamar para el banquete de ese señor que lo había preparado. Dice, vayan y traigan a todos, jóvenes y viejos, sanos y enfermos, justos y pecadores, todos, todos, todos. En la iglesia hay lugar para todos. El camino para llegar a Dios no tiene que estar un camino perfectamente empedrado por obras perfectas o estar hecho por personas perfectas. Pues no, eso es imposible. El camino para llegar a Dios tiene que estar hecho de momentos de esfuerzo y de un empedrado de dos cosas. Número uno, de momentos de fe, de oración en silencio y de esa lectura de la Sagrada Escritura. Y también de momentos de servicio. Y ahí está el balance entre las dos cosas. Balance. Una buena brújula para saber si estamos caminando por un camino correcto es las benaventuranzas. ¿Te suena este pasaje del Evangelio? Si no te suena, lo puedes encontrar en San Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, y lo encuentras en el capítulo número 5. Y el Papa Francisco dice acerca de esas benaventuranzas que son como el carnet de identificación del cristiano. Y si alguno de nosotros se plantea la pregunta, ¿cómo hacer para llegar a ser un buen cristiano? La respuesta es muy sencilla. Es necesario hacer cada uno a su modo lo que Jesús dice en el Sermón de las Benaventuranzas. En ella se dibuja el rostro del Maestro. Y cada uno de nosotros estamos llamados a transparentar esas benaventuranzas en cada una o en cada momento de nuestras vidas. Y te agradezco muchísimo por haber llegado hasta el final del video. Y ya sabes, si te caigo bien, dispárame el próximo café. Te dejo aquí abajo la descripción. Y si no te caigo bien, reza por mí, reza por Nuevo Picario Digital. Y sobre todo, no olvides que yo soy Numerio de Barrio. Así, todo junto, Numerio de Barrio como San José María. Todo junto. Y nos vemos la próxima. Gracias. Gracias.